Música Lo busca a Blanco Lechú Arriba contra Domínguez Impone el de Merlo Música 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 Es un desconcierto Independiente Rivadavia ahora Avanza el local con Blanco Lechuca El taco profira para que la pueda manejar Caballero Uh, el segundo gol Merlo Es parejo el andar del ex Atlético Paraná Gutiérrez Herrera tiene el segundo Merlo Atención Blanco Lechuca Bertoli, Bertoli complica Hacia arriba la pelota le quedó a Blanco Lechuca Bien Bertoli, allí en la reiteración El arquero de patrón La aguanta de espaldas Blanco Lechuca Ante la mirada y marca de Bertoli Acá está Menéndez para intentar encarar Gira y remata Blanco Lechuca Fue la primera clara de la tarde Y le correspondió a Merlo Exactamente, que es mejor Que tiene... La unión de la tribuna de Calle Grela con la platea Le va a pegar así, pobre Pajón Viene por elevación, busca Blanco Lechuca Gol, gol del deportivo Merlo Gol, gol del deportivo Merlo Estamos jugando... Para la ventaja de Merlo El 2 a 0 llegó a los 39 de la primera etapa Por Gustavo Blanco Lechuca Y después ya... Morti jugando de memoria para Blanco Lechuca Aquí la tiene el autor del último gol del partido Por eso ganó a Nacional 1 a 0 Abrió muy bien para que... Ahora que va ganando Va a cuidar un resultado que le sirve para despreocuparse de todo 1 con 1 Mirá que ganó Blanco, que bien Blanco Está Óbolo para el segundo y está Castilla Como de primera para Óbolo Óbolo de primera para Torres Guerrán Pase para Blanco Se lo perdió Bien por Óbolo, pivoteando Blanco Lechuca Y Aguirre habilitado La plata sobre el área de atención Venía Blanco para buscarla Rechaza Tejera Insiste Blanco Le queda a Adrián González ¡Adrián González! Si es bien Aguirre Óbolo para el gol Está habilitado Blanco Sí Está habilitado Blanco Esto es gol de González ¡No! ¡Se puede creer! Lo que se acaba de perder Adrián González La tomó muy abajo La pelota se va afuera Ya lo dijo el Mariscal Está mejor Arsenal La filtró bien parado ¡Bolo está el gol! ¡Óbolo! Tapó el arquero Tombolini Tapó Tombolini Le salió el remate Y a las secciones del juego Le guisamón Espínola El toque para Gustavo Blanco Lechuca Gonzalo Menéndez al palo La pelota le quedaba Después a Luciano Arriba Cafa Allí va Blanco Lechuca ¡Solo gol! El zurdo Aguirre La mete Aguirre Para Blanco La bajó Blanco Mosca ¡Gol! ¡Gol! Ortiz se la jugó a Gustavo Blanco Se viene a Arsenal El centro de la carrera Para Óbolo Para Óbolo Para Óbolo ¡Gol! Para Legui Habilitado Legui La espera Óbolo El centro para Blanco Lechuca Cerquita Anduvo el delantero De doble efecid Gustavo Blanco Lechuca Por el medio Por el otro lado Cafa La jugó a Liguillamón Para Gustavo Blanco ¡Gol! Atajando Burray Bombag Blanco Lechuca ¡Qué gola! El centro de Menéndez Con Bombag Y el gol De Blanco Lechuca Este buen pase Para Gustavo Blanco Lechuca ¡Golazo a Arsenal! ¡Qué definición! Y con el Sarandí Venían de ganarle A Tigre, a Lanús Y a Estudiantes A todos En esta jugada Toque de Legui Para Gustavo Bombag Con lo justo Encega Blanco Lechuca Para concretar Su doblete En la jornada López El centro para López Silvago ¡Gol! ¡Blanco! ¡Gol! ¡Gol! Se viene Arsenal ¡Gol! Pelea Ortigano González Jugó para Blanco El centro Que está solo Ovoro Se viene Blanco Va por el primero Y está Blanco ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Gol del Arce! ¡Gol de Blanco! ¡Gol de Blanco! ¡Gol de Arsenal! 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 Gracias.